Hola a todas, ¿cómo están? Y bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y bueno, gracias por estar acompañándome en un video más, en un vlog más. Ahorita, como pueden ver, vamos en el carro. Por acá atrás va Regis con su abue. Y pues vamos a ir ahorita a Walmart a acompañar a mis papás a hacer su despensa. Y voy a aprovechar, voy a aprovechar ahí para checar algún disfraz para Regis. Y pues nada, ahorita les estaré grabando. ¿Cómo bailas? Vean, estos son los disfraces que hay por aquí en Walmart. Entonces, ahorita voy a checar cuál más o menos tiene de la edad de Regis. Vean, por decir, este de piratita. Creo que sí hay varios, pero quién sabe si quiera vestirse de pirata, ¿verdad? Y vean, este en 2.19, se me hace muy bien porque en el Tianguis los vi hasta mucho más caros. Hay de sirena. Y pues sí. Oigan, qué emocionante que ya hay arbolitos de Navidad. Hay todo para Navidad ya. Regis está fascinada con lo de Navidad. Y pues sí, qué emocionante que ya casi se acerca la Navidad. Vean qué bonito está este buzón para las cartitas. Dice Regis que va a traer su carta. Y pues sí, chicas. Si ven a Regis comiendo galletas es porque me hizo salir a pagarlas porque a fuerzas tenía hambre. Así que tuve que ir corriendo a pagarlas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Oigan, como pueden ver, ya es otro día. El día de hoy les voy a estar grabando porque el día de hoy aquí en México es Día de Muertos. Entonces comúnmente los niños se disfrazan, piden calaverita y todo eso. Y pues voy a disfrazar a Regis. Les quiero mostrar también las ofrendas de mi mamá y de mi abuelita. Y pues nada, chicas. El día de hoy les voy a estar compartiendo todo esto. Así que acompáñenos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, chicas. Ya pasó un buen rato y vean, yo ya ando maquillada. Me hice algo bien sencillo, hace mucho que no me maquillaba. Yo pensé que no iba a salir, pero pues no estoy tan decepcionada con el resultado. Lo hice de rápido en lo que Regina se durmió, pero acaba de despertar. William ya está con ella. Vean, está el desfile de Catrinas. Pero pues sí, ahorita también ya le voy a poner su vestuario y todo eso. Obviamente nada más vamos a estar aquí. Tal vez en la noche salgamos a pedir dulcecillos por aquí a la calle. Pero pues ahorita vamos a estar aquí. Y oigan, es que cuando me estaba arreglando llegó un paquete que estaba esperando mucho. Así que lo voy a abrir con ustedes. Vean, son dos cajitas. Así que las voy a abrir. Lo que es de por aquí. Sí, a ver. En esta cajita viene un nanomíster que pedí. Todo esto es lo que ocupo para poner las pestañas, como ya les conté en el video pasado. Pero bueno, en esta viene un nanomíster. Bueno, chicas, en esta viene el nanomíster que este viene bien selladito. Vamos a ver, porque decía que el color es aleatorio. Entonces vamos a ver de qué color viene. Vean, viene con su cablecito USB. Y me tocó uno azulito. Azul brillante. Está bonito. Me gusta. Hace un sonidito. Pero ahorita le tengo que poner agüita. Agüita destilada. Y sí, es todo lo que viene. Me gustó el color. Yo quería una rosita, pero bueno. Igual está bonito el color. Y bueno, la otra cosa que venía en este paquete es un primer. Este es un primer para extensiones de pestañas. Esta marca me la recomendaron mucho. Es My. Así que vamos a abrirlo ahorita. Y viene bien sellado. ¿Qué pasó? Viene bien selladito. Vean, viene bien en su caja. Viene bien seguro para que no se fuese a romper. Y vean. Viene así. Entonces, les digo que este es muy bueno. Está en el de los carrafones, amor. Ahí abajo. Este viene bien selladito. Este es muy bueno. Me lo recomendaron mucho en mi... Ahí va. Este me lo recomendaron mucho en mi curso. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que viene en la otra cajita. Me lo he empaquetado. A ver. Vamos a ver. Papel. Y por aquí. Ok. En este... Ok. En este otro paquete pedí una piedra jade porque estas son muy buenas para... Viene bien sellada. Para mantener los adhesivos con los que pego bien, bien selladitos. Entonces, viene así. Esta piedra es muy fría. Entonces, pues los mantiene fríos. Y pues sí, chicas. Esto viene en el otro paquete. Y mis pinzas, que es lo que más me emocionaba. Mis pinzitas. Estas dicen que son muy buenas. Leí buenas referencias de ellas. Entonces, vamos a abrirlas. Lo que tiene que ser es que tienen que venir bien, bien calibradas. Y... Ay, qué bonitas. Veanlas. Pedí tornasol. Súper bonitas. Me encantaron. Vean. Me parece que vienen muy bien calibradas. Y bueno, para aplicarlas se necesitan dos. Así que aquí viene la otra. Esta es la más importante. A ver, como que no la siento tan buena. No viene tan bien apretadita. Pero bueno, espero que al momento de aplicar me funcionen bien. Y pues sí, chicas. Básicamente, eso fue lo que pedí. Y pues sí. Ahora tengo que ir a ver a Regis. Porque ya se despertó. Y se despertó media intensa. Pero bueno, ahorita nos vemos. Como pueden ver, ya despertó Regis. Dejen la paso para acá para que la vean. Aquí, mi amor. En el espejo. Siéntate. Qué guapa. Con su disfraz de pirata. ¿Te gustó tu disfraz? Ajá. ¿Qué eres? Un pirata. ¿Malvado? Ajá. Uy, qué miedo. Qué hermosa te ves, mi amor. Hola, buenas tardes. Diles, ¿me da mi calaverita, por favor? ¿Qué crees que no me ha dejado nada? Ay, dile, bueno, gracias. Mañana el otro va a estar la... Sí, gracias. Vamos allá. Vamos allá. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oigan, estamos aquí abajito en la casa de mi abuelita Porque hicimos una rifa Por aquí tenemos los papelitos Y cada quien puso 50 pesos Entonces se juntaron 350 pesos Con los que estamos aquí Y Regina va a sacar los papelitos Quien salga pues se gana todo el dinero Espero ser yo A ver Regis, tú vas a sacar el papel Regis Oye Vas a sacar un papelito ¿No lo vas a dar a mí? No, a la abuela A tu abuelita Leti se lo das ¿Va? Uno nada más Dáselo a tu abuelita Me encanta Regina Sí, vas Y es rey Ya nomás Ya no te lo das 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 Como pueden ver ya es otro día Ya ando desmaquillada Traigo una cara que... Pero bueno Ahorita ya nos vamos a la casa El día de hoy es lunes Entonces pues ya nos vamos a regresar Pero... ¡Ay! ¡Puede! ¡Díjame! Y olvidé mostrarles la ofrenda de mi mamá Así quedó más o menos Vean, tiene frutita Estas fueron bolsitas que hizo para los niños Pero no vino nadie más que nosotros Hizo también... Ah, sí, tú, sí Hizo también dulce de calabaza Puso ahí pan de muerto Y pues sí, chicas Básicamente así quedó la ofrenda Le quitan el sabor a los que ya están muertos Ajá, nada más le quitan el sabor a la comida, ¿verdad? Ajá No se la comen completa Ajá Sí Como pueden ver, el día de hoy salimos a dar una vuelta Ahorita estamos en una tienda Y en mi playera Ajá, en mi playera es nueva, ¿verdad? Sí Qué guapa No Tengo que irte, me voy a gustar a mi papá Y bueno, la tienda en la que el día de hoy estamos Se llama Promoda Es una tienda donde básicamente Hay muchísimos descuentos de tiendas Más caras Ahorita vi unos juegos de allá Las en esta tienda Y vas a ir, ¿verdad? Y ahorita vamos a llevar a Regis A unos juegos muy bonitos Que hay por aquí Y pues nada, chicas Ahorita les seguiré grabando ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Acá. Tierra ojito. Muchas gracias. Debe haber como tarjeta o algo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Mira, mi amor, qué chido. Estás feliz. Vamos a preguntar, ¿cuánto cuestan los juegos? ¡Qué largos tickets! ¡Mamá! Voy a ir checando. ¿Tú estás viendo? Sí. ¡Mira! ¡Muchos juegos! ¡Muchos juegos! ¡Cuénito! Ya salimos de los juegos en los que estábamos Y ahorita estamos caminando porque vamos hacia Walmart Vamos a hacer unas compras de cositas que necesitamos Igual yo me cambié la blusa porque, bueno, esta me la acaba de comprar William Y la otra ya la tenía como que sudada, pero nada, ahorita les sigo grabando Ya andamos por aquí en Walmart, vean, andamos comprando Estoy viendo aquí unos espejos Traigo un pan tostado Regina va por allá con su papá Andamos dando la vuelta Andamos dando la vuelta en lo que pues Reggie se distrae por aquí un rato Esta también se la compró ahorita William y ya nos vamos a cambiar Porque venimos bien acalorados de los juegos Pero pues sí Reggie por ahí lleva unas chanclitas Enséñales sus chanclas, mi amor Ya se las quiere poner ¡Qué bonitas! Ya se las quiere poner, entonces andamos bien apurados Yéndose a la salida porque ya las quiere pagar Ya de todas formas pues lo que me haga falta del mandado pues ya lo voy a comprar mañana Y pues nada, ya les estaré grabando Vean, como pueden ver ya estamos aquí en la casa Y les voy a mostrar lo que compramos en esta ocasión Esto ya lo habíamos traído, es leche, café, huevo Encontramos esta promoción de jamón de pavo Y salchichas de pavo te daban los dos por 50 pesos La verdad se me hizo súper bien Entonces pues lo compramos Pan tostado porque pues siempre nos salva Arrocito, papel de baño y un fabuloso Y bueno ya de últimas compramos sus chanclitas de Regis Que se me hicieron súper bonitas Vean, están bien bonitas del color y todo Y pues sí, antes de irme ni les conté Fue una sopa para que comiera Regis Entonces pues fue lo que cenó ahorita Y William fue a traer para nosotros No sé qué trajo Me trajo hamburguesas y trajo tacos Creo que definitivamente venía con hambre William Pero bueno, pues ya vamos a cenar Y ahorita les estaré grabando Hola, ¿cómo están? Oigan, yo ando por aquí editando Y me di cuenta de que ni siquiera les terminé de grabar Yo me quedé con que había terminado el vlog y todo Pero pues no fue así Ya pasaron como dos o tres días Desde el último clip que vieron Y bueno, no estuve grabando Porque Regina se enfermó de la pancita Y no sé que le haya podido caer mal El día que pidió su calaverita Comió palomitas Entonces pues yo me supongo que obviamente Eso más cosas que va comiendo Y pues sí, la llevamos al doctor Y afortunadamente ya está bien Yo también estaba mal Estaba muy muy mareada Y me recetaron unas pastillas para el vértigo Me dijeron que estaba mareada por muchísimo estrés Y pues ya me siento mejor también Pero bueno chicas Eso les estaré platicando más en el próximo vlog Así que por favor no olviden suscribirse a mi canal E irme a seguir a mi Instagram Que les va a estar apareciendo por aquí Nos vemos en la próxima Adiós chicas